En Maranduva Noticias seguimos escuchando a la comunidad y llegamos a este lote que está ubicado entre el barrio San Jorge 1 y los apartamentos de Villa Andrea. Según la denuncia de una mujer, este lote pertenece al municipio de San José del Guaviare y es por eso que ella le hace el llamado al alcalde Ramón Guevara para que le haga una limpieza antes de que termine su mandato. La denuncia también señala de que este lote en horas de la noche genera inseguridad. La escuchamos y eso nos comentó. Florey Bonilla. Señora Bonilla, cuéntenos cuál es su denuncia. La denuncia es porque aquí en el lote de Villa Andrea mantiene montado ese lote de la alcaldía. Por ahí cada año y medio, dos años es que lo limpian. Entonces sería bueno antes de que el señor alcalde termine su periodo que por favor nos mande a limpiar ese lote. Así sea que le pida ayuda al ejército, a la policía, entonces que nos colabore en eso. ¿Cuáles son los principales problemas que le está causando ese lote que ya está con bastante monte aquí a su comunidad? Pues la verdad, ahí como está tan enmontado, la gente está tirando, uno no sabe uno quién es, si desean que vengan de otros barrios, no sé. Esta mañana por lo menos tiraron una bolsa con una pichera, eso venía, eso estaba picho, hasta rimaron chulos. Se comieron eso, pero ahí está un olor terrible aquí en el barrio esta mañana. Entonces por el tal motivo, por eso, por mantener ese lote enmontado, que no lo mandan a limpiar, tiran basura, hasta culebran salido, llegan a mi casa que yo vivo al frente de ese lote. Entonces más que todo me perjudica a mí y los vecinos de los alrededores. Entonces por favor señor alcalde o señor gobernador, si nos colaboran con la limpiada de ese lote. ¿Cómo es la situación en horas de la noche? Pues aquí de noche hay mucha inseguridad, como les comento. De noche ahí esos apartamentos que están sin terminar de construir, eso es una guarida de viciosos. Y ahí mantienen y pues muy peligroso aquí para el barrio. Porque no solo vienen de, no solo son de pronto de aquí del barrio, sino vienen de otros sectores a meter vicio ahí. Y a uno le da hasta miedo ya hasta salir de noche. Entonces por favor, la policía que por favor esté atenta también aquí a la seguridad bien de noche. Porque como les digo, es de mucha inseguridad que hay. ¿Cuándo fue la última vez que la alcaldía municipal limpió ese lote? Más o menos como año y medio. Mandaron a limpiar, pero no más, no han vuelto a limpiar. Y están tirando ahí unos tubos del municipio, de La Luz. Y apenas limpiaron el pedacito donde van los tubos, el resto está todo en montado. Que ahora más tardecito, aquí nuestro amigo pasa las imágenes para que den cuenta cómo está ahí el lote. Otros problemas que ustedes tienen acá es con el tema de las vías. Esta alcaldía municipal, ¿cómo estuvo con ustedes? La verdad nos tienen abandonados. Solo vienen por acá cuando solo hay campaña, eso sí cualquier político llega acá. Y las vías están en muy mal estado, por lo menos la carrera 23 que es la principal. Que deberían de haberla, así no la empavimenten, que la endoquinen, así como hacen con los barrios de Bicentenario 1 o 2. Que vean, esos son barrios nuevos y ya los pavimentaron y aquí San Jorge los tienen abandonados, abandonados. ¿Cómo es el tema con el tema de las lluvias? Pues como también aquí no se limpian las alcantarillas. Cuando llueve, eso se inunda mucho la calle. La cuneta que está aquí al frente de los apartamentos, también deberían venirla a limpiar o a que nos la coloquen bien para que pueda pasar bien el agua y no se estanque el agua aquí en la avenida.